Primero, daros la bienvenida a todos. Gracias por venir un año más a esta undécima edición de nuestra marcha tan especial de la Asociación Española contra el Cáncer en Alcalá. Quería daros las gracias a mi compañero Ildefonso Belmonte, que es el presidente de la Junta Local de Alcalá de Henares. En representación del Ayuntamiento tenemos a Teófilo, concejal de Salud, que nos conocemos de otros años, y la concejala de Deportes, Dolores López. Gracias por estar aquí. Y luego también estas nuevas incorporaciones tan maravillosas por parte de Altafit, bueno, al director, Antonio Pino, ¿no? ¿Verdad? Antonio. Y Laura, Laura Huelves, presidenta del club de atletismo Running en Ares. Daros las gracias por venir aquí porque necesitamos vuestro soporte para que esta carrera siga siendo un éxito. Os va a comentar mi compañero Ildefonso con más detalles el porqué y las tripas de esta edición que, como ya sabéis muchos, durante la pandemia se congeló durante dos años, pero luego retomamos cada vez más fuerza. Tenemos novedades este año, sorpresas, cambio de recorrido y muchas cositas. Y bueno, pues agradeceros a todos vuestra presencia. Y paso la palabra a Ildefonso. ¡Ay! Vamos a ver un vídeo antes, que es muy bonito. Un poco de resumen del año pasado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Encontramos sus señas de identidad! Y dicen que son ayuda, unidad, transparencia, profesionalidad, independencia, dinamismo! No podían ser unos valores más completos. Pues bien, un año más ese dinamismo se traduce en la organización de esta carrera donde todos juntos correremos para cruzar la meta por un futuro sin cáncer. Desde la Concejalía de Deportes queremos agradecer al esfuerzo de los organizadores de la carrera, a los patrocinadores, a Policía Local y Protección Civil que siempre están donde se les requiere, a todas las personas voluntarias que hacen una excelente labor y siempre con una sonrisa, y a los participantes, los verdaderos protagonistas, porque con el esfuerzo de todos, todos juntos, vamos a dar visibilidad a esta enfermedad. Por supuesto, extendemos el agradecimiento a esta asociación que trabaja desde la prevención, la investigación, desde el apoyo psicológico, la atención sanitaria, desde el acompañamiento tanto a las personas enfermas como a sus familiares, y lo más importante, que siempre están cerca de ti, como dice su lema. Por todo ello, os animamos a participar en esta carrera, en la undécima carrera Alcalá de Henares en marcha contra el cáncer, que tendrá lugar este domingo, día 6 de octubre, y poder conseguir así que sigamos todos juntos en marcha contra el cáncer. Muchas gracias. Gracias. Son 11 años, 11 años, 11 años que llevamos. El año pasado eran 10, este año son 11. El año pasado conseguimos que participaran 1.200 personas, y este año ya llevamos cerca de 800. El reto, el objetivo es que pasemos de 1.200, y yo sé que lo vamos a conseguir, seguro, lleguemos a 1.300, 1.400, la que sea posible. Y entonces esto es una cuestión que yo quiero agradecer a la Asociación contra el cáncer, porque siempre se ha dicho que ha sido pionera y es comprometida. Desde que surgió la asociación en el año 53, formalmente, fue el año 51, es decir, tiene tres años realmente. Porque en ese año 51 fue cuando un empresario, José Biosca, llevó en su vehículo, en su coche, a una persona o una mujer que tenía cáncer. Evidentemente, en esos años, decir que tenías cáncer era una cosa, pues realmente no sabíamos de qué hablábamos. Hablábamos de cosas muy extrañas, seguramente hasta esa época, seguro, vamos, pues la gente fallecía de cáncer, y sabía que fallecía de cáncer, sino fallecían simplemente y ya está, fallecían, pues se habían puesto enfermas y listo. Pero desde que se constituyó, en el año 53, ya han pasado 71 años y la verdad es que es para dar las gracias por la historia vivida, por también todo lo que hacéis aquí en Alcalde de Henares, en Madrid y en el resto de España y en todo el mundo. Evidentemente es así, porque también desde aquí difama, o sea, ya vamos a dimana hasta hacia otros lugares de Europa, de Sudamérica, de Estados Unidos, lo que hace nuestra asociación española contra el cáncer, en todos los sitios sois visibles y yo me alegro enormemente. Estamos hablando de una de las cuatro principales enfermedades con muerte. Daos cuenta, fijaros una cosa, el año 23, hasta el año 23, la principal causa de mortalidad era enfermedades cardiovasculares, con un 25% largo, ¿no? El año 23 fue el cáncer. Fue el cáncer con 115.000 muertos fallecidos españolas, en España, ¿no? Las enfermedades cardiovasculares pasaron un poquito más por detrás, 25,5 frente a 25,6. Las enfermedades cardiovasculares han sido 114.800 o por ahí. Son muchos fallecimientos. Las cosas van mejorando, pero hay que tener en cuenta que hay cuatro causas de mortalidad en el mundo, en Europa y en España, que son, o sea, de enfermar y también de mortalidad. Son la oncología, los cánceres, enfermedades cardiovasculares. Hemos hecho esta semana la semana del corazón, ayer fue el día mundial del corazón. Tenemos también los trastornos ya contra enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer. Y tenemos también otra patología cada día más frecuente, que es la salud mental. Todo esto va ligado. La verdad es que no hay ninguna de estas enfermedades que vaya suelta, vaya por libre. Esto es una ventaja también porque para identificar factores de riesgo y actuar sobre ellos, sabemos qué es lo que contribuye con un factor de riesgo a que en un momento determinado aparezca una enfermedad. O sea, como bien decía el Tefonso, pues los varones, uno de cada dos, que se entiende perfectamente, uno de cada dos, es posible que suframos algún tipo de proceso oncológico, uno de cada dos, 50%. ¿Sabéis lo que es eso dentro de epidemiología? Coger una moneda y tirarla al aire. Es mucho riesgo, porque al fin y al cabo es cara o cruz. O sea, que estamos los varones en ese de cara o cruz, tiramos una moneda al aire, y si sale cruz, pues una cuestión y sale cara a otra. Y mujeres, una de cada tres, un tercio. O sea, la mitad y una de cada tres. Pero es así, es algo que es muy importante. Daos cuenta que casos nuevos, pues en España, viene a haber como unos 240 casos nuevos cada 100.000 habitantes. Si eso lo extrapolamos a Alcalá, a nuestra Alcalá de Henares, pueden ser 480 casos nuevos al año, casi 500. ¿De acuerdo? Y luego, pues eso en cuanto a la mortalidad. Perdón, en cuanto a casos nuevos pueden ser unos cerca de 500, por ahí, los que puede haber cada año, cada año, en el año 23 nuevos, ¿no? Es decir, en Alcalá tendríamos 1.000 casos nuevos, de los cuales podría haber fallecimientos 480. ¿De acuerdo? Esas son cifras importantes para recordar. ¿Y qué vamos a hacer el día 6? Pues vamos a hacer algo muy importante, fundamental, que es un año más, y hay que seguir esto muchos, muchos años, con la máxima participación, vamos a hacer una carrera y una marcha. Este año va a ser con dos vueltas, cinco kilómetros en total, para que la gente pueda elegir. Y va a ser un acto, como decía muy bien mi compañera Lola, un acto lúdico, festivo. ¿Y por qué hay que animar a la gente que participe? Pues mira, el deporte, según la Sociedad Española de Oncología Médica y según la Sociedad de Salud Pública, recomiendan hacer deporte porque previene el cáncer. El cáncer, un 30%, se considera, se contempla, que pudiera prevenirse con la práctica deportiva, con la práctica de ejercicio físico. Laura, es muy importante eso. Un 30%, es decir, uno de cada tres cánceres se podría prevenir así. Y también se considera, claramente, que un 20% de la mortalidad de los fallecimientos se podría evitar, es decir, uno de cada cinco. En epidemiología, intentamos poner las cosas fáciles para que se entienda bien. Uno de cada cinco personas se podría evitar el fallecimiento con la práctica deportiva. O sea, deporte, hacemos ejercicio físico, puesto que hay una carrera de cinco kilómetros andando o corriendo, y eso es algo que es positivo. Pero por una razón por la cual la gente, las personas que nos escuchen, es bueno, es una buena causa que se inscriban y participen. Una. Dos. Hacemos, a nivel psicosocial, una interacción social con otras personas. Algo que es muy positivo para todo tipo de, para la salud en general. Enfermedades cardiovasculares, cánceres y cualquier otra patología. El que las personas no estén solas. Por eso hay que ir a buscar a las personas que están solas, para que, salvo que quieran estar solas porque quieran, ¿no? Que no tengan obligación estar solas, y esto es una forma también de relacionarse y tener esa interacción social que es fundamental para la salud. Pero es que la interacción social, ¿cómo nos interaccionamos? ¿Cómo nos relacionamos? Con una sonrisa, ¿no? Evidentemente. Con un buen gesto en la cara, ¿no? De manera educada y respetuosa, pero con un buen gesto en la cara. La risa moviliza entre 12 y 17 músculos de la cara, de los 50 que tenemos, y es saludable. La risa también está considerada hace ya años, hace años, como una fuente de salud. Porque cuando nos reímos y nos miramos a la cara, vemos en la otra persona que no sonríe, pues un gesto agradable, que también da lugar a que esa confianza se genere, que también esa forma también de poder contar con los demás. Bueno, pues yo, el recuerdo que tengo el año pasado es que nos reímos mucho, ¿eh? Y esto nos vamos a reír. Luego, deporte, saludable. Risa, súper saludable. Interacción psicosocial, súper saludable. Y todo esto además, y ya ponemos el corolario ya, ¿no? Además, colaboramos con una buena causa. También económicamente, por supuesto. Con nuestra presencia económicamente. Colaboramos a que la acción espacial contra el cáncer tenga más fondos para dedicar como dedica. Ha dedicado este año pasado 114 millones a la investigación. Es la fundación social privada que más dinero, más fondos, más recursos dedica a investigar. ¿En qué? Pues como decía bien antes, pues el defonso. Para conseguir el año 2030, tengamos un 70% de supervivencia. Ahora estamos en hombres 55% y en mujeres 62%. El objetivo está al alcance de la mano, ¿eh? Pero con la investigación, para llegar a un diagnóstico precoz, mejores tratamientos, también hay que colaborar económicamente, ¿de acuerdo? O sea, que tenemos todo para la decisión, no puede ser otra que colaborar, ¿no? Que colaborar y de manera activa, yendo allí, corriendo, andando, sonriendo, relacionándonos con la gente y dando siempre gracias a la Asociación Espacial contra el Cáncer a nivel nacional, gracias, a nivel de Madrid, gracias, a nivel local de Cladenares. Que todo el mundo disfrute de un 6 de octubre, que va a suponer ganar en salud para todas las personas. Muchas gracias y feliz día. Efectivamente, lo que comentaba Teo, esas son las cifras. 114 millones destinó la Asociación el año pasado a la investigación. De esos 114 millones, Madrid, solo Madrid, tú bien lo sabes, aquí está infiltrado, pero es miembro del Consejo de la Junta de Madrid. 8 millones salieron de la Comunidad de Madrid. Y de la carrera del año pasado, pues recaudamos unos 10, 12 mil euros aproximadamente. O sea, que el poquito a poquito, sois un granito todos para esta carrera. Nuestro objetivo en el 2024 es que Madrid destine 9 millones a la investigación. Es bastante factible, pero con acciones como esta lo vamos a conseguir. Quería agradecer también, muy importante, a nuestros patrocinadores, que son Abay, Chemo y Tecnocasa, maravillosos. También Altafit con su colaboración y Running, Alcalá de Henares, que de verdad que os necesitamos mucho para que este evento sea un éxito. Vamos a tener carreras infantiles. También quería agradecer a Amazon, que nos cede voluntarios, también para todo el tema de la entrega de dorsales y camisetas. Y quería comentaros, ya aterrizando un poquito más en la parte más práctica, que la carrera sale de nuestro espacio en Alcalá de Henares. No sé si conocéis nuestra sede, que estamos en la avenida Complutense 42, en frente de Carrefour, detrás. Y justo va a salir de ahí la carrera. Será un circuito circular. Y muy importante porque nos encanta que seamos, sentirnos un poco anfitriones también de esta carrera, porque va a ser nuestro punto donde prestamos atención a los pacientes. Entonces, también la idea es que conozcáis y visibilicéis, bueno, pues, donde cualquier persona en Alcalá de Henares que tenga una necesidad en el proceso de esta enfermedad se puede dirigir a nosotros para recibir una ayuda. Todas las ayudas que damos son gratuitas. Apoyo psicológico, material ortoprotésico, pelucas, sillas de ruedas, andadores... Bueno, cualquier apoyo emocional para el paciente y su familia, sus cuidadores. Estamos ahí de manera gratuita. Ahora, de 8 y media de la mañana a 7 de la tarde, hemos ampliado el horario. También para que las personas que trabajen durante la mañana por la tarde puedan tener su atención presencial o en formato online. Y, bueno, es importante que conozcáis esto, ¿no?, porque nunca se sabe. Esto nos puede pasar a todos en cualquier momento, pero que sepáis que estaremos allí. Y, bueno, os voy a dar la palabra un segundito también a los chicos que han venido para que nos cuenten un poco lo que van a hacer en la carrera. Vale, gracias. Bueno, lo primero deciros que muchas gracias al Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Concejalía de Deportes y, sobre todo, a la Asociación contra el Cáncer por aportar nuestro granito de arena. Estoy un poco nerviosa porque, lamentablemente, perdí a mi padre hace tres años. Yo me puse en contacto con vosotros y, la verdad, que me habéis ayudado mucho. Y, bueno, es una cosa que nunca he superado, porque se queda ahí. Entonces, estoy muy contenta de que hayáis tomado el paso y decidido de que colaboremos con vosotros, porque ayudáis mucho a gestionar el cómo hablar, qué transmitir, porque estamos todos en ello. Nunca creemos que no va con nosotros, que, vamos, que somos inmortales. No, está ahí la enfermedad. Y creo que hay que darle visibilidad a ella, que hay que hablarlo, que hay que comentarlo con la naturalidad posible. Y, como digo, al final esta carrera es una carrera de fondo, de obstáculos. Habrá momentos que en el kilómetro dos y medio te vengas abajo, pero a lo mejor tienes a tu familiar, a tu amigo, y te dice arriba. Pues es igual que la enfermedad. Solo puedo deciros gracias, gracias por el trabajo que realizáis. Siento estas lagrimillas que he echado, de verdad, pero para mí esto es muy emotivo. Y, sobre todo, gracias por hacernos partícipe al Club de Aletismo Running en Ares. Y espero que no sea la última edición y que contéis con nosotros para siempre, ¿vale? Muchas gracias. Yo os quería agradecer a toda la organización, al Ayuntamiento, porque para nosotros Altafite la salud es clave. De hecho, nacimos como la primera empresa que bajamos el precio para que todo el mundo pudiese acceder de una forma más económica en la parte privada a la actividad física. Y, pues, si además de hacerlo en el día a día somos capaces de poder aportar un poquito más en esta asociación que, pues, desgraciadamente, se lleva tantas vidas, pues, ojalá podamos seguir sumando, 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 y cada año que recibimos esta llamada es una ilusión, es, vamos a hacer una propuesta nueva, vamos a hacer algo diferente para ver si conseguimos que, no solo sea en estos días, sino en el día a día podamos conseguirlo y que entre todos vayamos bajando este problema que tenemos. Gracias. Aplausos